Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo por segunda línea a tomar la punta. Bukelea al costado se viene ubicando Kazachok. En el tercer lugar, Candombe. En el cuarto puesto, ganando terreno por el centro de la pista, lo viene haciendo Canelo. Así van llegando a la altura de los últimos 600 metros. Canelo alcanzó y dominó. Canelo va sacando medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Bukelea. Tercero, Kazachok. Cuarto, Candombe. En el quinto lugar, Palafox. Luego lo viene haciendo el debutante, Fernan. A continuación, el Chaski. De la mano con Sócrates. Van llegando a la altura de los últimos 350. Va dominando Bukelea. Bukelea va sacando medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Kazachok. Tercero abierto, Toscanini. En los últimos 150, Bukelea por dentro. Y Toscanini que toma fuerza por fuera, acompañado de Atrevido. En los últimos 50, Toscanini dominó y pasó de largo. Cuerpo y medio. El segundo lugar para Bukelea llegaron. Tercero atrevido. Cuarto, el Chaski. Luego remata Kazachok. A continuación, finaliza Fernan. Más atrás, remata Canelo. Candombe gana la novena del programa. El número 9, Toscanini. Con la monta de Uber Boca Negra.